bienvenidos a un vídeo más en este su canal fuerza 4t yo soy carolina garcía suscríbanse activen la campanita de las notificaciones comparten este vídeo y vamos arrancando de lleno con la información ricardo monreal tiene los días contados señoras y señores cada día se le sacan más trapitos sucios al sol y cada vez es más fuerte la decisión de hacer lo que pague por todas sus cochinadas vamos comenzando con esta información entre las patas se va a llevar a toda su parentela entrémosle de lleno con este tema crecen las voces en morena que piden la salida de monreal acérquese tanto a la derecha no son acercarse tanto a la derecha no son buenas señales y es que es más lo que este señor lo que ese tipejo le está dañando a la cuarta transformación al movimiento de regeneración nacional que lo que les está aportando qué necesidad tiene morena qué necesidad tiene la 4t de lópez orador de verse manchada de verse salpicada no más por un personaje indeseable como monreal cada vez más voces y de mayor peso dentro de morena piden la salida de monreal el coordinador de la bancada del partido en el senado confirmó que está negociando su salto a la alianza opositora como posible candidato a las elecciones presidenciales tal y como adelantó tal como ya se había adelantado meses atrás monreal ha anunciado incluso una gira por el país con el presidente de la cámara de diputados el panista santiago krill con el objetivo de impulsar una reconciliación nacional un movimiento que respalda las críticas de la oposición a la estrategia polarizadora del presidente lópez orador numerosos cuadros de morena consideran que el juego a dos bandas de su todavía jefe del senado ya ha ido demasiado lejos yo pediría al grupo parlamentario del senado que nuestra fracción cambie de coordinador no podemos tener un coordinador que aspira a representar a otras siglas si ya ricardo fijó una postura la fracción debe asumir la decisión y nombrar un nuevo coordinador señaló esta semana públicamente el presidente del consejo de morena en tabasco raúl ojeda son personajes que están diciendo a ver pues si sus intereses están más hacia la derecha si el señor no es honesto si el señor le quiere estar poniendo el pie al pueblo de méxico para irlo estancando todavía más pues qué carajos está haciendo en morena mejor que no estorbe mejor que se vaya con el pri que se vaya con el pan a ellos les encanta quererle ver la cara al pueblo de méxico a ellos les encantan les encanta querernos dar a tole con el dedo a ellos les encanta querer estarse fregando a las y los mexicanos pues eso es lo que quiere ricardo montreal pues que se vaya con ellos que deje de estar estorbando chéquense lo que sale a decir él dice no me pueden acusar de robar o de tener cuentas pendientes o sea el señor todavía quiere darse sus baños de pureza el señor todavía quiere engañar según él al pueblo de méxico un pueblo que está cansado un pueblo que ya no lo quiere porque ya nos dimos cuenta de que calaña es ricardo montreal y que calaña son la familia montreal para acabar pronto chéquense nada más ricardo montreal dijo que por pensar diferente todos los días lo señalan de ser traidor en morena sin embargo eso es lo que lo atacan no pueden anotó acusarlo de haber robado jamás ha tenido una sola denuncia por malversación de fondos corrupción o abuso de autoridad todos los días me atacan dicen que soy traidor porque pienso traidor porque pienso diferente que soy desleal porque opino diferente pero nunca me han dicho que me haya robado algo o que haya tenido cuentas pendientes esto es lo que dijo ricardo montreal y dice bueno pues que él es una blanca palomita que él no tiene un pasado oscuro que él no tiene nada que estarle ocultando a las y los mexicanos pero que creen se equivoca por completo y piensa que el pueblo es desmemoriado piensa que las y los mexicanos somos tontos que crees ricardito montreal el pueblo no es tonto tonto es el que cree que el pueblo es tonto y es que vamos recordando este episodio gris de la familia monreal familia de ricardo operarían hotel sin permisos un hotel ubicado en general prim número 72 en la colonia juárez de la ciudad de méxico se encontraría operando sin los permisos correspondientes una investigación reveló que la propiedad presuntamente pertenece a la familia del ex delegado de cuauhtémoc ricardo montreal el hotel de cinco estrellas que cuenta con dos bares y un restaurante estaría catalogado por el instituto nacional de bellas artes como inmueble con valor artístico desde 1982 esta categoría establece que se debe respetar su origen en ese caso de uso habitacional conservando sus características estéticas relevantes en octubre del 2016 este mismo instituto nacional de bellas artes según la investigación envió la solicitud a la delegación cuauhtémoc para verificar y sus verificar y suspendiera las obras de remodelación del edificio sin embargo hizo caso omiso del llamamiento el hotel habría sido adquirido por ricardo monreal pérez hijo del ex delegado y operador de sus hermanos y su madre además bueno estudiando lo señala la nota pero ustedes lo pueden corroborar es un inmueble con un valor de más de 16 millones de pesos y bueno estas personas esta familia lo compraron justo a la mitad del precio original no que no hay tranzas no que no hay robo no que no hay engaños no que no hay tratar de quererle ver la cara al pueblo de méxico pues entonces cómo se le puede llamar a el hotel que tiene la familia de ricardo monreal en la calle general prim y no es la única mancha negra o la única mancha gris que tiene el expediente de la familia monreal como para que ahora quieran hacerse los puritanos los santos y querer fingir o pretender o querernos hacer creer que somos nosotros los gachos que nomás estamos tratando de encontrarle cualquier defecto revelan negocios millonarios de la hija de ricardo monreal según una investigación de la organización mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad la hija del senador monreal ha realizado contratos con el gobierno de zacatecas una empresa de la que es socia elda catalina monreal pérez hija del actual coordinador de la bancada de morena ha recibido más de 35 millones de pesos en contratos otorgados del 2019 a la fecha bueno se afirma que la gasolinera multiservicio la plata s adcb ha obtenido un total de 88 contratos con un valor de 36 millones 419 mil 139 pesos de esos 88 contratos 71 fueron otorgados por la secretaría del bienestar de zacatecas cuya titular es su tía verónica del carmen díaz robles esposa de luis enrique monreal ávila hermano de ricardo la organización asegura que más del 80 por ciento de esos contratos fueron por adjudicación directa es decir que se los dieron nomás por su linda cara y por ser pariente sale ella dice comparto con ustedes la carta aclaratoria que he enviado al periódico reforma luego de su nota publicada el día de hoy soy una mujer que siempre me he dirigido con transparencia y con honestidad y según ella ahí está justificando y allí está diciendo cómo es que se ganó 88 contratos en el estado de zacatecas que la favorecen a ella 88 contratos de los cuales el 80 por ciento se los ella llegó y le dijeron aquí está tu contrato fírmele nos vemos cuando cobres así así no se vale eso es engañar al pueblo de méxico bueno esto es lo que está pasando familia y amigos ustedes díganme díganme si ricardo monreal es el hombre intachable es el hombre honesto es el hombre ideal para ser el sucesor del presidente lópez orador como presidente de méxico ustedes díganme por favor porque para la cereza del pastel tenemos esto otro y es que resulta que desde que el señor empezó a querer distanciarse de lópez orador querer distanciarse de la cuarta transformación y estar mendigando un lugar en el pri en el pan bueno resulta que el senado de la república no ha hecho otra cosa más que ser un organismo deficiente un organismo que está dejando bastante bastante a deber desde que monreal se alejó de amno el senado ya no es tan productivo hay designaciones y agenda que la tiene congelada chéquense nada más lo que dice citlali hernández el problema es que eso no ha permitido como bien lo dice alejandro pues que el senado sea un espacio de debate de altura de respeto al presidente un espacio incluso productivo hace tiempo desde que ricardo monreal decidió o antes ha tomado distancia pública del presidente de la república el senado de la república tiene pendientes designación hay una serie de temas en la agenda que se han ido digamos como congelando el senado no es tan productivo como lo está haciendo la cámara y algo más yo creo que no somos tontos digamos son tiempos de definición hay dos proyectos de nación en pugna hay intereses creados en oposición ligados a la oligarquía a los grandes medios de comunicación es decir y hay un pueblo observando el problema es que eso no ha permitido como pues ahí está lo que dice citlali hernández con respecto a esta situación no sólo es un personaje que ha sacado tajada que ha buscado salir beneficiado él y toda su familia a costillas de sus cargos públicos a costillas del pueblo de méxico sino que ahora es un personaje que se la pasa atrasando y poniéndole el pie al gobierno federal un gobierno que tiene la única intención de lograr un mejor nivel un mejoramiento enorme para el pueblo de méxico llegamos al final de este vídeo muchas gracias por acompañarnos yo soy carolina garcía suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales